Fíjense que esta cuarentena no solo nos permite estar juntos físicamente para apoyarnos, si tampoco para despedirnos. Así fue la triste manera en la que Lila Downs le dijo adiós a uno de sus familiares. Lila Downs lanzó el silencio, tema del cual donará las ganancias que genere a un hospital temporal de COVID-19 en la Ciudad de México. La artista buscó reflejar en este sencillo que nació en sus pesadillas la confrontación con uno mismo durante este confinamiento. Creo que nos ha hecho encontrarnos con la familia y con nosotros mismos, de eso habla este tema que compuse, porque hace muchos años que yo no veía a esa persona aparecer y eso me encantó porque yo fui una persona más callada. Sentía la necesidad de decir algo, sentía también y tuve unos sueños que son estas pesadillas que uno tiene, que viene una ola gigante y no sabes cómo pararla. Y entonces tenía ese sentimiento que algo muy grande venía, entonces empecé a leer los versos. Aunque la oriuna del Tlaxiaco acaba de sacar nueva música, no ha podido disfrutar el momento, pues atraviesa un luto culpa del coronavirus. Justamente yo no he podido hablar con mis familiares, que son familiares cercanos. Nuestra familia perdió a un médico, un doctor que trabajaba en Tamazulapan, en la Mixteca, y él se llamaba Óscar Sánchez. Y pues esto yo creo que hace que también la familia se una más con una pérdida así. De pronto en la familia había un temor de que hubiera represalías en contra de su familia, porque hubo un caso, parece, en Chiapas, ¿no?, donde quemaron la casa de un paciente de COVID. Y entonces yo me espanté, ¿no? Todos nos espantamos y dijimos, no, ¿qué va a pasar? Creo que es importante seguir hablando de la importancia de cuidarnos, de tener los cuidados y de tener el respeto hacia los médicos y las enfermeras y todos los que cuidan de nosotros, ¿no? Tras este llamado de respeto a los médicos y de seguir con los cuidados pertinentes, lamentó no despedir a su familiar como debería. Fue exactamente igual, ¿no? Nadie pudo ir a ver al primo. Él vino acá al hospital de especialidades antes, justamente antes de que ya limitaran el acceso, porque ahorita parece que ya no tienen cupo, ¿no? Cosa que está pasando, supongo, en los lugares donde hay más COVID. Y entonces, pues, lo que fue reconfortante fue que tuvimos el rezo, el sepelio, digamos, se hizo por Zoom también, y así pudimos conectarnos con los familiares, incluso familiares que se encuentran en el otro lado, en Estados Unidos. Sepelio por Zoom. Sí, está muy feo eso. Sí, está muy feo, sobre todo en la cultura occidental. Bueno, no sé, en México estamos acostumbrados a decirle adiós, a llevarlo al entierro, a que te entreguen las cenizas, a echarlas al mar, a guardarlas, a ponerlas en un nicho en una iglesia. Este, no puede ser nada de eso. Cristiana sepultura. Pues mire, por eso la...